Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, capturaron en el municipio de Trajomulco de Zúñiga a Jorge Luis Sierra Estrada, el Orejón, identificado como compadre de Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el operativo también fue detenido José Guadalupe Mora Aguirre, el güero. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República, el Orejón es señalado de ser operador de la mencionada organización criminal, así como responsable de la venta, distribución de droga, además del comercio ilícito de hidrocarburo. Se presume que Sierra Estrada mantenía comunicación periódica con el Mencho, a través de terceras personas. Al momento de la captura, a Mora Aguirre se le encontró en poder de tres armas de fuego, cartuchos útiles, metanfetamina, una báscula gramera y dos vehículos. La captura derivó de los trabajos de gabinete y campo, por lo que fue solicitada una orden de cateo para poder detener a los sospechosos.